Hola chicos y chicas, vamos a seguir con Prince of Persia en las arenas olvidadas y lo dejamos en la sala de maquinarias, vamos allá Dios, esto se va moviendo, eh Cabo, uff, casi me caigo Vamos Vale, tenemos que ir para allá, que baje esto Y subimos por los ladrillos Tira para arriba Nunca si Vale Vale Tira para adelante Y hemos llegado Bien Aquí hay otro petrificado, ahí No creo que mi padre pensara en esto cuando me envió aquí Visita a Mario, él te enseñará a mandar un ejército Más bien, me enseñará a perseguirlo sin parar por todo el palacio Vale, hay que ir... aquí ¿Sí? 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 Vale Vale Vole Cámara que suba eso de ahí en medio a la otra punta a la izquierda y vamos para allá hostia a mierda que me he caído vale, sube para arriba salta uff, casi me pilla y otra vez que suba a la plataforma y ahora hay que llevarla a esto y girarla para la otra parte corre coño noo espérate que la vuelva a activar ahí corre vale vale vale, esto es un poco complicado hay que juntar las dos plataformas de ahí en medio no 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 y y y a ver vale no 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 joder, no veo vale 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 voy 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 para allá y allá y allá a tomar por todo joder vale 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 otra mejorita eh rastro de llamas te sigo un rastro de fuego que causa daño a los enemigos que lo tocan cada vez que se activa este poder usa la energía de una ranura armadura de piedra crea un golpe de viento que rechaza a tus enemigos al activarse este poder usa la energía de una ranura rafaga de hielo ehhhh ahhh voy a elegir este ahhh 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 vale sube nos jodíamos calcula mejor Vale El patio de la fortaleza Ok Hostia Esa es la criatura contra la que me pervino, Racia ¿Qué hace? Hostia Bichos jarandotes Tenía razón El ejército se vuelve más fuerte ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Ahora vienen bitos más fuertes ¡Coño! Vale, hay que subir arriba ¡Vamos! Vamos por los tubos estos de madera ¡Vamos! 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 Y ahora por aquí Hacia la columna Joder, que me han mandado más Uno menos ¡A tomar por culo! Tú no me vas a pegar ¡Hala! Otra mejora Vamos a hacer esta Vale 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 Tiramos para adelante Y para abajo Y para abajo Cojamos a ver si sale alguna ranura azul Por si las mosquies No O si hay un sarcófago de esos Cago en todo He llegado ¿A que ahora me sale un bicharraco de esos? ¡Que se me hagan! ¡Que se me hagan! Me voy a pillar Va, toca a pelear Esto mola más Se caen al suelo Para matar a los grandes, mola A ver, vamos a romper tinajas Hay más No Jajaja Vale Vale Vale, vamos pa'lante A ver que sale Coño Que nos ha pillado el ojo puta este Hola, mijo Muérete Vale Eh, vale Vale Pa' donde subo Vale Aquí Vale Vale Vale, saltamos Y Activamos la puerta Que vale Vale Ok Ostia Que palo me ha dado tío Ahora Hijo de puta Joder Eh tío, eso no vale Eh tío, eso no vale Eh tío Holy No XD Así mejor tío No A ver si encuentro viuda tío No hay ninguna estada en el patio Los invasores deben de haberse retirado al ver a las criaturas de arena ¿Quieres decirle algo? No me extraña ¿Para? ¿Me puede llamar a Antony? Vale Menos mal que me podía curar tío Las trampas del demonio chaval Que pesadez de tíos Toma Vale Vale Los he frido Vale Una mejora Vamos a activar La de aquí Genial Lo hemos pasado directos Vale Esto Había que levantar estas cosas Y activar las ruedas Vale Y subir para arriba Vale Esta era más complicadilla Vamos a ver 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 Vale, ahora Ya va Ahora tenemos que ir pa' ello Vale Ni puta idea, ¿no? Las palancas que tienes detrás bloquean el mecanismo Desbloquéalo Y podrás volver a elevar el puente Consiguieron entrar Hazlo funcionar ya Vale Eh... Hay que llevar la rueda esta No, así no Joder, que no Vale, así Primero Y la vamos subiendo No Sube Eh... Vale Tampoco Ahora Vale Espérate Ay Porque tengo que girar la otra Me cago en todo A ver A ver Vale Correcto Correcto No Listo Y el interruptor Estar ahí arriba Y el interruptor estará ahí arriba Ah... ¿Vale? Perdón Tampoco ¿Qué? No 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 ¿Y por qué no vas, tío? ¿Y ahora dónde tenía que ir? Creo que se activaba solo A ver Tendría que funcionar ya, tío Ahora Los he llevado a las trampas Los he aplastado con rocas Habré matado a cientos ¡Pero quedan más! Me siento más y más fuerte ¡Cuántos más mueren! ¿Te pasa algo? ¡No! ¿Cómo te va con las puertas? He desbloqueado el mecanismo Bien El ejército casi ha llegado Los contendré Por seguro Tanto como pude Tendrás que valer ¡Vamos! ¡Malik! Toma A esto le está afectando El medallion, tío Dios Vamos a por ellos Toma ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muérete! Vale, te moriste Tírame tu mitad Si no te preocupa el poder Yo reuniré el sello Una mierda Ya lo sabía Gracias, ni arroz Tengo que reunir las dos mitades del medallón Vale Cuidado por aquí Uf Puta ¿Por qué no le disteis el medallón? No hubiera unido los trozos Lo sé Algo va mal Hablaba de dejar morir a sus propios soldados Como si no le importara Pues qué cabrón Actuaba como si yo quisiera quitarle el reino a él ¿Por qué esa obsesión con el poder? ¿Qué es lo que le ha pasado? El ejército se hace más fuerte Y vuestro hermano ha matado a muchos de ellos Al recoger su energía en el medallón Ha debido de caer bajo su poderoso flujo El poder que añadimos a vuestra mitad Os habrá protegido de ello ¿Cómo no me advertiste de esto? Pensamos que os daríais más prisa en reunir el medallón Dejasteis que vuestro hermano os hiciera esperar demasiado Si consigo el sello de Malik y reúno las partes ¿Recuperará la razón? Es posible En cualquier caso, nuestra demora fortalece aún más al ejército Debéis encontrar a vuestro hermano Si este vez tampoco os entrega su mitad el medallón Habréis de arrebatársela Lo están controlando No le haré daño Decís que Malik era un gobernante asalio Si ya no puede ayudar a su pueblo Vos debéis ocupar su lugar Yo no deseo ni su poder Ni su reino Conseguiré hacerle entrar en razón Apresuraos pues Os ayudaremos cuanto podamos Vale, ahora nos da poderes del agua El poder de los marinos El dominio del agua A ver Ahí hay para curarse Vale, pues creo que lo vamos dejando aquí Vale Y nada chicos Si os ha gustado Dale like Comentad y compartid Y si os gusta el contenido del canal Pues suscribirse Y activad la campanita Para más vídeos Adiós